Hola mis amigos, estamos aquí de nuevo con ustedes para volar esta ala AR Win Pro de Sonic Model Ya la conocen ustedes, ya tuvo su primer vuelo en FPV Ahora le vamos a poner esta cámara Kadex Orca HD Que trae 4K pero la vamos a dejar en 1080 Vamos a hacer este vuelo, primer vuelo con cámara HD Para después meterle la GoPro si vemos que vuela bien Ya que la cámara GoPro pues es algo costosa ¿verdad? No la vamos a arriesgar con este control remoto FlySky Ya está todo listo para hacer el auto launch Si se fijan ustedes le cambié la hélice 8x5 bipala por esta tripala 7056 La que trae los Tyros 129 Vamos a ver como funciona esta nueva hélice Y la vamos a lanzar Esperemos que todo funcione bien Vamos a hacer la configuración auto launch Bueno ahí va Ahí va la ala con la cámara Orca En RTH Creo que agarró muy para abajo Bueno Sigue grabando No sé Sigue grabando No sé El peso está hacia abajo Entonces hay que lanzarla más hacia arriba Wow La cámara Orca le da un peso más hacia abajo Al centro de grabada Entonces hay que levantarla un poquito más Vamos a Está bien Vamos a Encenderla Está en Está en auto launch Está en Angle Manual Y RTH Vamos a dejarla En angle Ok Ok Ahí va otra vez Va de nuevo Ahí agarró muy bien para arriba Uy la recuperé Vamos a Aterrizarla Perdí imagen Uff Me ayudó mucho El estabilizado Perdí imagen Señores Perdí imagen Se vino sola De regreso Y la verdad El susto De mi vida Vamos a Aterrizarla Porque No estuvo bien Eso de perder La imagen Wow Pensé que la había perdido Vamos a Vamos a bajarla Un poquito Está perdiendo ahí Señal De RSCI Y pues Vamos a Aterrizarla Aquí Wow Uff Esto es súper Emocionante Se me fue Muy lejos La dejé De ver Yo sé Cómo Regresó Esta Ala Bueno pues La hélice Chueca Ha sido Salvada Uff Uff Amigos Como vieron Perdí la imagen De la De la cámara FPV Sigue grabando La cámara Horta Se me fue Muy lejos La tuve En RTH Estabilizado Y realmente Fue un milagro Que haya aparecido Aquí la escuché Y volvió a agarrar Señal FPV Realmente Si hay que conectar Bien Las FPV No dejar que se caliente El videotransmisor Porque si puedes perder La imagen Vamos a revisar La videotransmisión Para poder hacer vuelos Con la cámara Alta definición Cadex Orca Están viendo ustedes Bien Enteipado Bien Encintada Bueno pues Después de este susto Nos estamos viendo Sus comentarios Sugerencias Son más importantes Que los míos Despegó muy bien Pero Perdí señal Todo iba muy bien Afortunadamente La pudimos recuperar Un saludo a todos Bye Chao Gracias Chao